La adoración del niño Dios por los sabios de oriente suscitó en la historia del arte nutridas representaciones. Hacia 1568, Doménicos Teotocopoulos tuvo una estancia en el taller italiano Di Il Tintoretto, uno de los artistas más importantes del manierismo. Esta representación de tres reyes magos se configuró por los tres continentes más importantes para la occidentalidad, en ese momento considerados Europa, Asia y África. Sin embargo, también representan las tres edades del hombre y al mismo tiempo la potencia de la Trinidad. Es sin lugar a dudas una de las piezas más importantes de la Pinacoteca de Museo Sumaya y nos permite reflexionar sobre el misterio de la Epifanía y en este comienzo de 2020 poder empezar un ciclo con unidad nacional y por supuesto con arte, con arte para todos desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.